Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Saludos y bienvenidos a Compartiendo la Visión. En las próximas ediciones estaremos reviviendo entrevistas tomadas en el evento más esperado del año, Expolit. Así que disfruten. Saludos amigos, estamos aquí en OVM Radio en celebración. Porque Expolit cumple 25 años de aniversario. Pero nosotros tenemos el privilegio y el honor de compartir con grandes ministros de la alabanza y de la adoración. Y conmigo se encuentra una gran amiga, una bella salmista, Amalfi. Hola Amalfi, ¿cómo estás? Hola Elaine, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. En nombre de la palabra de Dios. En un set tan bello, tan Miami estado. Y tan de verano. Y muy feliz de estar en Expolit. 25 años después, y recuerdo hace 24 años cuando vine. Acababa de llegar de Cuba y vine y eso parecía increíble. Conocer tantos cantantes de la música, tener tantos libros y ahora volver 24 años después. Y muy feliz. Expolit significa mucho para ti. Wow, yo sé que has tenido una trayectoria muy preciosa en la música. Has viajado, has conocido muchos países. Mucha gente preciosa que te quiere mucho. Aquí pues tu música se escucha. ¿Qué es lo que está pasando con Amalfi ahora en estos momentos? ¿A dónde te encuentras? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, mi primer CD se lo voy a Expolit hace 7 años. En el 2008. 9 años en el 2008. Así que Dios mediante el año que viene, para el 2018, con el favor de Dios, pensamos sacar mi segundo CD. A pesar de que no he grabado otro disco completamente mía, sigo participando en mi iglesia. Y tengo varias grabaciones y sigo produciendo canciones que Dios ha dado. Y que he compartido con el grupo de adoración de la iglesia. La iglesia hizo su worship center, como una canción que ha sido buena. Y que no me llena este lugar y otras canciones que he estado promoviendo. Pero, estamos trabajando ya en bastante avanzados. En el próximo CD, ya pensamos hacer el lanzamiento. 10 años después. ¡Wow! En el Expolit 2018, señor. No perdí. Y este nuevo, o esta nueva producción, va a llevar canciones de Amalfi. Sí, hasta ahora todos los temas, algunos temas tienen muchos años, pero el señor siempre sigue haciendo cosas nuevas. Y viene un estilo muy parecido al primero. Van a ver algunas rockeritas, otras un poquito más lentas, otras más acústicas, otras más baladas. Y sobre todo siempre adoraciones poderosas. Pero, estamos muy emocionados por este CD. He pasado mucho tiempo. Con mucho deseo. Se han levantado muchas dificultades, pero sabemos que todo es el tiempo de Dios. Y, hace 10 años atrás estaba soltera. Pero, ahora estoy casada. Me veo hermoso. Así que, mi vida ha cogido otro ritmo, otro giro, otro ritmo. Pero, igualmente, feliz y me siento sumamente bendecida. Porque, ahora no viajo solo. Ahora viajo muy bien acompañada. Amén. Y, cuéntanos un poquito, al respecto de tu vida personal, en el sentido de tu esposo, también en el músico. O sea, es una familia musical, así, ministerial. Así es. Mi esposo, es un hombre maravilloso. Es un regalo que Dios me dio hace 3 años. Por el que oré mucho tiempo. Y, esperé mucho tiempo. Así que, aquellas que nos están mirando, aquellas chicas solteras, o aquellas que es Andrés, o que son divorciadas. O, además, espera en Dios. Espera en el tiempo de Dios, porque Dios te va a sorprender. Dios ya sabe quién es. Si usted tiene la persona apartada para ti, simplemente espera, porque vale la pena esperar. Porque Dios es un regalo de Dios para mi vida. Es un hombre con un corazón conforme al de Dios, maravilloso, que me trata como una princesa. Y es un adorador, es un trompetista de profesión. Así que, en mi casa siempre hay música. Y mi hijo tiene todos los instrumentos, así que la música nos falta, sobre todo la batería. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! La verdad que es un tiempo muy lindo para ti, muy especial, ¿verdad? Llegar a esta etapa y ahora encontrarte en una nueva etapa musicalmente, con esta nueva producción que en este momento está siendo cultivada. Está siendo prácticamente, como le podemos decir, en el horno. Está siendo su proceso para que llegue a la luz, para que salga fuera. ¿Quieres alguna, o algún comentario, o algo que tú quieras decir para personas que estén en esa posición, que quieren también, pues, tener sus producciones, si quieren entrar en el mundo de la música cristiana, a adorar y glorificar a Dios? Bueno, mi consejo es que permanezcan en el camino del Señor, sigan enfocados, que busquen personas correctas para ayudarlos, a que los lancen. Personas que crean en ustedes, en su ministerio, en lo que Dios acuente. Oren mucho, tengan personas en casa cubriéndolos, ayudándolos, a la familia, a una iglesia local. Pero, si es el sueño de Dios, va a hacerse realidad. Así que pon tus sueños en las manos de Dios y deja que Dios haga todo lo que tenga que hacer, porque todo obra para bien, aunque la espera, aunque los momentos cuando sentimos que ya todo se terminó, ahí es cuando Dios hace acto de presencia y se glorifica y hace lo que Él tiene que hacer, que es excelente. Y el tiempo de Dios es perfecto, porque es el tiempo de su voluntad. Así es. Y es maravilloso. ¿Quieres o quieres compartir algo con nosotros que el autor posiblemente no te haya preguntado, pero está en tu corazón para compartir con nuestros radio oyentes y televidentes? Bueno, quiero decirle a aquellos que nos están mirando, que es obvio que estamos en tiempos muy críticos, en tiempos donde las tinieblas cada vez se hacen más oscuras. Es mucha fuerza. Pero nosotros como Hino de Dios estamos llamados a ser luz. Y es importante que tú entiendas como Hino de Dios que no puedes esconder la luz de Cristo en ti. Es hora de brillar, es hora de mostrarle al mundo el amor de Dios. Que hay un Dios que vino a salvar, no a condenar, pero que nosotros tomemos nuestra posición como Hino, como Iglesia, que no permitamos la tolerancia al pecado, a las cosas que están mal, que desde casa le enseñemos a nuestros hijos los valores de Dios, la verdad de la palabra. Porque la verdad de Dios es la que echa fuera toda mentira, la que echa fuera todo temor. Así que es importante que seamos valientes en defender la verdad de Dios. Aunque el mundo diga que todo está bien, cuando las cosas están mal, están mal. A lo bueno, ellos le llamarán mal, a lo mal le digan, bueno, está escrito en la Biblia. Pero nosotros como Iglesia y como hijos tenemos que hacer la diferencia. Así que nunca te avergüences del Evangelio porque es poder, poder de Dios para todo aquel que cree. Así que sigue adelante, sigue brillando porque el mundo necesita luz y Dios te necesita para que brilles su luz en este mundo. ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Qué lindo! Amalfi se va a despedir con nosotros con un precioso cántico. Pero antes, ¿a dónde podemos conseguir tu ministerio, la música? La música la pueden comprar en iTunes y los CDs, me imagino que nada más sonar, no van a tener un CD de aparte. Y los demás son a mi Iglesia, aquí es el Worship Center. Voy a cantar un pedacito para terminar de la canción que estamos promoviendo. O de la última canción que se ha promovido de este disco, se llama Tú has sido bueno. Tú has sido bueno, tú has sido bueno. Tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel al pensar en dónde estabas. Y como tu mano me rescató, no ando perro, y ahora soy libre, por tu palabra y tu perdón. Tu paz siempre estuvo conmigo, tu amor nunca dejó de ser. Cada montaña subimos, nunca estuve solo, nunca estuve miedo. Así es, nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, misericordioso, tú has sido fiel. Así es, nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, misericordioso y fiel. Así que mi vida está llena de testimonios, la tuya y la de todos nosotros, de que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios justo, bueno, fiel. Que nos da mucho más de lo que esperamos, de lo que anhelamos, de lo que soñamos. Simplemente sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando, sigue adorando y sigue viviendo para servirle y darle gloria a Dios. Dios te bendiga. Nos bendecimos. Bye, bye. Bienvenidos a todos a su segmento de salud y bienestar, Bienestar Único. Con ustedes, Claudia Muñoz, como siempre, queriendo traerles información de calidad y de beneficios para su salud. Hoy día queremos hablar de lo que significa y de lo que tiene en propiedad y beneficio el aloe vera. Como ustedes ya saben, y creo que muchos de ustedes ya han podido usar o beneficiarse en su pelo, en su piel o en otras partes de su cuerpo también con el aloe vera. Pero, hoy día quiero traerles, aparte de todos esos beneficios que ustedes para la belleza se usa el aloe vera, quiero traerles lo que hace el aloe vera en las enfermedades. Hoy día quiero decirles que el aloe vera es un poderoso antioxidante, nuevamente, y por eso es que le llaman también uno de los super alimentos. El producto Kayani, que es el producto que yo les estoy ofreciendo como herramienta para su salud, también lo contiene. Y por eso que quería traérselo, porque quiero mostrarles todas las propiedades y los beneficios obvios que tiene un alimento hecho por el creador. Dios nos ama mucho y por eso que cuando él creó dijo, todo es bueno. Y este es un buen alimento. Como les decía, es un antioxidante que hace, que tiene la capacidad de combatir el cáncer y especialmente el del colon. También reduce o alivia por completo las inflamaciones internas y por supuesto también las externas. Cuando la gente se quema, ustedes han visto, pueden ponerse para la inflamación de la piel aloe vera. Le proporciona oxígeno a la sangre y energía a las células, repara e hidrata los tejidos de la piel, haciendo que ésta se vea mucho más suave y joven. Los antioxidantes, como les comentaba, todos ellos tienen esa propiedad de poderle ayudar a las células a combatir todo lo que son los radicales libres. Yo creo que es algo un poquito a veces muy constante hablando de los radicales libres, pero es interesante y les voy a traer un estudio para que ustedes entiendan. ¿Por qué es tan importante que todos estos alimentos que tienen esa propiedad de ser antioxidantes nos ayudan tanto? Porque nos ayudan no solo a envejecer, a prevenir y no prevenir, sino que a mantenernos más joven, sino también nos ayudan a que las células puedan combatir todo lo que nos está afectando, tanto falta de nutrición como mala alimentación. Y como les digo, el aloe vera es parte del espectro nutritivo que nosotros deberíamos estar teniendo constantemente. Y eso es lo que puede hacer Kayani, esta herramienta que yo les he traído y que es un súper alimento para que su cuerpo se pueda nutrir. El aloe vera es parte de esta maravilla. Otra cosa que hace el aloe vera, que es una planta maravillosa que tiene la capacidad de curar muchos problemas digestivos, como por ejemplo el estreñimiento, ayuda también al reflujo gástrico, entre otros. Tiene la capacidad de mejorar la circulación de la sangre y es muy importante para reducir las enfermedades cardiovasculares y los ataques de corazón. Puede ayudar a controlar la presión arterial y mejora y estabiliza los niveles de triglicéridos. Ayuda también con las encías en su boca. Todas estas maravillas tiene para su salud el aloe vera. Y yo lo quiero invitar a que usted pueda seguir interesándose en su salud, en su bienestar. Para mí es muy importante que usted pueda tomar conciencia de que usted puede tomar una buena decisión, de cuidarse y de cuidar su salud. Nosotros lo que queremos es la bendición del Señor. Pero nosotros somos parte, muchas personas yo la escucho decir muchas veces que hay que dejárselo a Dios, todo a Dios. Sí, hay que descansar en Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de ser conscientes con nosotros mismos, de amarnos a nosotros mismos. Y parte de eso conlleva el que nosotros podamos alimentarnos como corresponde. El Creador nos dio la habilidad de decidir, de decisión. Y nosotros necesitamos aprender a decidir bien. Aún en este tiempo, cuando hay mucha ciencia y cuando hay mucho conocimiento, nosotros con mayor razón. Y eso lo tenemos que dejar y dejar como un legado también a nuestros hijos. Nosotros podemos cuidarnos, podemos tomar conciencia. Yo le digo, yo sé que la vida aquí es rápida, pero nosotros tenemos que aprender a que somos nosotros los que hacemos la diferencia. Y la diferencia lo podemos hacer desde nuestro hogar, con nuestros hijos. Y enseñarles una buena alimentación es primordial para que nuestras generaciones recuerden que todo lo que Dios hizo es bueno. Y la alimentación es parte de las bondades que Dios tiene para cada una de las familias. El alimentar bien una familia hace que la familia esté sana. Y podemos evitar, como lo que acabo de comentarles, que el aloe vera es un poderoso anticancerígeno. Este ayuda a que pueda estar el colon de sus cuerpos en mejores condiciones. Yo les doy las gracias por su atención y los bendigo desde ya, diciéndoles que cuiden a su hogar, su familia. Cuídense ustedes mismos. Dios nos quiere bendecidos. Porque Él hizo todo para que nosotros estuviéramos bien. Y qué mejor que la bendición, que no añade tristeza, que es la que nos da nuestro Dios. Nosotros la apliquemos en nuestra salud y nuestro bienestar. No olviden que me pueden visitar en el www.uniquewellness.kayani.net. Allí pueden encontrar el producto, pero también pueden llamarme al 305-582-2014 para sus dudas o preguntas y todo lo que ustedes necesiten. Aquí estoy a la orden. Bueno, nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche, como siempre, aquí en Bienestar Único, su servidora Claudia Muñoz. Bendiciones. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Amigos, espero les haya gustado la entrevista que acaban de escuchar y ver. Queremos sus comentarios. De todo corazón queremos conocerlos. Pero la única forma es que nos escriban al www.ovmradio.com, también a través de nuestra nueva página de YouTube y, claro, a través de todas las redes sociales. Ahí nos pueden encontrar. Así que, hasta la próxima edición. Dios los bendiga. Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción de Ilén Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas de OVM Radio En las redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión Compartiendo la visión Y a través de www.ovmradio.com Y a través de www.ovmradio.com